Bueno, Agustín, perdió Instituto Copa Argentina. Exactamente, Jorge, vamos a hablar de eso esta tarde en Santa Fe. Enfrentaba a Huracán, 16 sábado de final de este torneo nacional. El dato positivo, la cantidad de gente. Fíjense, toda la hinchada del Instituto con una prueba de fuego, porque compartían tribuna las dos facciones de la Barra Brava. No hubo incidente y eso es lo positivo. Lo negativo, lo que sucedió dentro del campo de juego. Minuto 37 de la primera mitad, Héctor Fertoli, el ex Talleres que debutaba en Huracán, tiraba el centro y Walter Masanti, que la pica, Rofo que se confía, tira el manotazo, no la alcanza a sacar. Ganaba Huracán con justicia. Había sido el mejor, flojito partido de Instituto que tuvo la pelota, pero no supo cómo lastimar a uno de los peores equipos del torneo. Esta de Parnizzari, la más clara de Instituto en todo el partido. En el complemento ya ha jugado el ataque completamente, 31 minutos de la segunda mitad, Juan Gauto. El correntiro de 19 años fue una barbaridad, que ante la salida de Rofo termina poniendo el 2 a 0 final. Fue victoria de Huracán, derrota de Instituto, que deja una cara para preocupar, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana arranca el torneo. Ahí está Santi Rodríguez tirándole la camiseta a todos los hinchas de Instituto, como ofrenda por la gran cantidad de gente. Le decíamos, en 10 días arranca el torneo y dejó una cara preocupante. El equipo de Diego Davos tiene que reforzar. Y quizás, un dato que llamó la atención, Franco Watson fue suplente. No jugó de arranque y muchos dijeron esto es porque está cerquita la venta al fútbol mexicano. Lo va a extrañar Instituto si se llega a dar, claro que sí. Y va a tener que moverse rápido en el mercado de pases en la última semana para atraer un par de jugadores más para reforzar este plantel. El Huracán, que ganó hoy, va a enfrentar a Racing en la próxima instancia de la Copa Argentina. Muy bien, estudiante ganó hoy 2 a 0 por la Copa Sudamericana. En el global, 5 a 0 contra Goyaz. Y ya está en cuartos de final. Y acaba de arrancar el partido en la bombonera. Boca y Nacional, 0 a 0. El partido de día 0 a 0. Se mantiene este resultado a penales. Vamos a la pausa.